Dale skip a lo que no te gusta. Si una serie no te gusta, dale skip. Si alguien no te cae bien, la skipeas. Si una canción no te late, adiós. No tienes que vivir lo que no quieres. Si una infección vaginal aparece, dale skip y alivia los síntomas con la crema en una sola noche y elimina la infección vaginal con el óvulo. Dale skip a la infección vaginal con Canestem Bedual un día. Consulta a su médico. Gracias por ver el video.